y hola tortuguitas que hacen yo estamos acá en un gran vídeo vamos la tortuguita y vamos los tortuguitas tortuguitas tortugones estamos acá en un gran vídeo tremendo en este capítulo porque tenemos este gran ninja en nuestro ninja principal sinceramente por el simple hecho bueno va a haber una boda hula la que somos somos padrinos somos padrinos bueno deje de bailar deje de bailar vamos vamos nos mandaron a ser mandados sinceramente bueno ya está ya estábamos ahí está bueno ahí está perfecto muy bien muy bien vamos vamos que no arreglamos acá hay un espejo acá en esta hay un espejo y hay una boda somos vamos a ser padrino de boda del novio hacer xxj y la novia va a ser lo que viene a ser es la personaje en esta gran boda vamos a arreglar lo primero ante ir a la boda sakusaki sakusaki para el tremendo un saludo para la novia y el novio ay qué lindo que estoy pero en el espejo que toque el otro pero hola la somos mejor que ricky martín a no soy no está muy bien estamos acá y vamos a comprarles porque no sabían dónde queda acá queda el vendedor ambulante en capital al lado bueno acá vendedor ambulante estamos nosotros y vamos a comprar la novia la novia dos anillos de compromiso vamos a ver si se puede comerciar vamos a comprarle este también para el novio y la novia este vamos 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 y este trajecito muy pero muy bien ahí está y ahora vamos a no están esperando vamos a ciudad de oscuridad pero la tomamos no más de citó como caminando de comiendo galletita también como no va a ser tita le va a ser una gran boda la segunda vez que usamos nuestro personaje principal esto que tiene que ver la guía de cómo avanzar en web hay que disfrutar no hay que disfrutar hay que disfrutar y vamos a ver dónde dónde está acá el novio y la novia si no fueron vamos 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 a esperar del novio y a la novia vamos acá estamos acá con la anciana ya estoy ya estoy vamos 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 dónde está encima de este camino nomás y camina como la tortuguita camina como la tortuguita camina como la tortuguita camina como la tortuguita camina como los tortuguita nector toquita tortugón era miro acá está el rey fire gran creador de contenido está rey pero tremendo tremendo un saludo para él también a ver qué onda quién dijo eso quién dijo eso voy a bien ahí vienen los el novio y la novia hay bien más bueno mientras esperamos a los novios hay pelea afuera y pelea afuera de la boda y pelea de pelea 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 vení 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 y me pegó este índice vamos a darle vamos a darle me pegaba a éste que venga nomás que venga y tenemos todo contra chamán aire pero bueno bueno vamos a darle igual vamos a darle igual vamos cuando la para éste éste dale 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 vení y vení dónde estás dónde estás hoy pero bueno lo hicimos correr lo hicimos correr que para que está haciendo de estudios en la boda de acá de nuestros amigos entonces nosotros son venimos a hacer como traemos los anillos traemos todo es como que era de que bueno los amigos que suponemos por seguridad viste no ponemos acá está a ponerlo acá lo hicimos correr a decir lo hicimos correr ojo del tiempo correr voy a poner el escudo igual contra guerrero voy a bien de automática la vida con un maitac y lo que voy a hacer vamos a ver dónde está mi traje citó acá está mi traje citó me traje citó que nos quieren matar uy mira qué bueno qué bueno tenemos acá el restaurante el restaurante te guste ahí quiere una bebida cada quiere una bebida quiero una bebida quiero una bebida te guste vamos a hablar con la anciana que lo que tiene me quiero casar no no yo nada el tortuo nada todavía no participar en el matrimonio a ver no hay matrimonio en curso por ahora por el momento vamos a hacer una gran fiestona una gran fiestona somos como el mínimo así como el cura también o esa amiga premio de la lotería de paso como ver esto premio de la lotería que de acá de la felicidad por ganar el primero fue entrega a en serio ganillo cuando fue cuando fue no restableciendo no lo siento no puede ayudarte porque se alcanza del nivel 200 kilos sólo puedes resistir hasta el nivel 30 a bien 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 bastante bien este octavio vale bien había aquí así la verdad y si bienvenido nuestro restaurante es parte de una enorme cadena internacional entre y muy bien muy bien estamos ahí el anciano es para casamientos etc data para participar en cansamientos ir a cansamientos tomar vino cerveza ginebra de todo un poquito para los dados a las cartas al truco esa y nada y nada vamos a seguir esperando nada más somos los padrinos de boda maestro maestro arquero algo así de batalla tiene 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 horario y tiene horario que era eso ahora y quiero saber el horario hola hola como te llamas me llamo el tortuo acá estoy esperando al novio la novia que está así estamos esperando totalmente el casamiento así que vos que son guardián sí sí soy guardián activo también atendemos acá nuestro leopardito el divino no te gusta así como te llamas en el tortuo me llamó jusei pero me dicen el tortuo creador de contenido webinados es bueno no me importa bueno 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 está esperando acá estamos esperando así que así que nada vamos a ver va a ser que se cancela se cancela o se cancela se repitieron se repitieron la novia no sé no sé no me importa tampoco bueno gracias gracias por el horario a no para no me dijiste el horario no 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 tengo reloj a bueno bueno comprarme uno que todo el otro bueno vamos y volvemos esperando gente huy estos zapatos estos zapatos que me con eso caminamos así como una tortuga porque estos zapatos es como de estos zapatos luego me voy a sentar voy a sentar y vamos a seguir esperando y ya volvemos gente voy a sentar por fin vino al novio por fin por fin y no viene a nadie por fin y la novia esa estábamos a jugabur a jugabur a jugabur a que esta guerra y no me dio nada recompensa de donde en serio y interior uno recomienda grado tanto en un evento tal a no lo vamos a ver vamos a ver ahí eh hecha vamos a buscar el diopartito vamos a ver y vamos a darle los anillos vamos a darle lo para vamos a guardar la la mascota ahí a comprar compré el doce ahí smoking vamos a regalar un smoke a naruto ya tenía a satén y ya tenían allá tenía ya tenían traje ya tenían traje yo comprando el traje ya comprando el traje así que ahí está así bueno vamos a darle así ramón falta le falta ramón a la novia le falta rango creo que le falta el ramón de falta le falta el ramo le damos el anillo vamos el anillo y vamos a darle a él el anillo ahí ahí estamos y le damos el anillo a los dos vamos hay boda hay fiesta hay hay muy muy hay fiesta hay fiesta y cuidar y gracias gracias el tremendo de loreal de loreal 1 de auditorio a estudiar la boda hay disturbio al estudio vamos que grande vamos dale dale vamos 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 a la boda vamos vamos papo vamos 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 gente ahí está camino como la tortuga me gusta como camino eh me gusta me gusta a la boda la tortuga caminando la banda de la tortuga caminando la banda somos padrino somos padrino vamos 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 a la boda a ello jaja sí 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 ya se los di ya se los di ahora 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 casarse ahora ya se los di se los di si ya se los di no se puede como que no se puede como como que no en serio en serio en serio hay verdad verdad tener tener razón de razón era mi compa el naruto mi compa de de cerveza mi compa de cerveza lo amo no lo vamos a bajar a bajar todo el vino todo todo el vino a bajar todo el vino no va a bajar todo el vino como que no puede no puede como que no en serio en serio en serio a ver como que no en serio no como que no como que no como que no se puede para para de verdad como no se están para para como tendría que ser a ver a ver a ver a ver dice que es ley y si tienen 200 en serio dice que es de 15 en el más alto no cagamos y del otro como de en serio o sea que hay que un no se cancela se cancela la boda se cancela la boda otro día será se cancela la boda tanto vistas tardor es tremendo obvio y si y si no puedo tomar no puedo tomar vino no puedo tomar vino que es grande no puedo tomar vino no puedo tomar vino vamos a tomar cerveza a otra a otra boda y paso vamos a los velorios a los velorios vamos vamos a assemblaramente en caso de que el que se decía qué el sé de casa quiero quiero al con en que el cálcerán con él se 직 oR T faz que deshacer de intended al coche del carrano khosch lo que ha hecho que el te quiero guiro tomar que lo va a dar al que para cualquier 12 le pego el efe rápido están cuenta de uno y luego yo quería entrar a la boda que entra la boda yo yo soy yo soy mala onda disturbio 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 fuera de la de la boda y disturbio y tuyo ven y ven y ven y ven y ven y ven y para la palabra está basta hui 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 me cago a palo u otra vez lloveta no lo estamos dando con detalles de los tabuos cuando con detalles de todos lo estamos pegando contento vamos a este último tra con razón no le sacaba nada de compañero para parábamos tomada que pasaba de venir y cantando la boda de mi copa de oro y si se va tremendo a cada novia de la novia que era de la novia bueno otro día será pero está bueno acá está bueno salí 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 vamos a estar tú con él vamos dale sal 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 pimienta vino y sal pimienta la nana nada 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 vamos dale dale venga venga bueno en fin a la banda que puse la banda que puse no quiere salir me pega nada más bueno hay disturbio hay disturbio afuera de lo que nacer de la boda va a ser otro día el casamiento sinceramente pero ya tienen los anillos para la próxima ya tienen los anillos a la próxima por lo menos y saliendo para la próxima por lo menos así que bien bastante bastante bien y de lorean tirón acá en la boda afuera porque digo la boda porque bueno se canceló porque por el simple hecho que no se puede se necesita más nivel hay que tenemos cofre de array a a dónde vas dónde vas dónde vas dónde vas ubicadas y casi casi ven y venía caben y ven 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 esto esto pelea así que matan y si van a la plaza no me gusta esas cosas si van a pelear peleen uy uy para qué hablo para que me falta y él ahí está pulí está andando con de todo así que nada vamos a ver que lo que tira vamos a ver que lo que tira el cofre de arraigar medalla de dragón de protege de la pérdida de experiencia cuando se ha revivido tremendo esto cuando cuando estás peleando con los bichos todo el otro vos te tiras uno de estos tac y no te saca experiencia cuando te mandan los bichos más que nada así que nada tortugas tortugones disturbios afuera nada nada así o caso no nos casamos al nivel 12 75 o sea 275 arraig lo tortugos hoy que le pasa a este que le pasa que prefiero arraig como que prefiere no sé vamos para venir y venir a ver venía hermano 1 1 bajo no bajó tarjeta la mamá encima este no sólo me tomaba con este lo quiero peleaba con este está re groso este cliente también tengo una nada que ver yo estoy re mal dopado para 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 ponemos este a todo contra azura nada que ver nada que ver contra sobra tengo ahí ahí estamos a ver no me está me está matando desde ahora vamos ahí está ahí está ahí está no estamos corriendo con naruto de la boda es tremendo un kilómetro esta boda un kilómetro de ayer los novios están dando besos tan contentos porque el anillo pasa que no pueden ser tienen nivel 2 215 al tenerlo del nivel 215 no creo que no pueden por eso ni el 15 nivel más vamos vamos y le está dando vea no está ayudando la novia tremendo está fuerte huy 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 tremendo este tarde plata está muy claro el ojo ojo que da full ninja da full ninja y nosotros tenemos falta igual nos falta bastante digamos pero también también el collar contra el chamán viste tenían teníamos todo cualquier cosa acá a ver acá guerrero está bien ahí estamos ahí estamos me cago me o sea me dio me siento de q de cuckoo me siento me siento de goku y lo bajo lo bajo la novia y me despido con me despido con esta matanza de la novia que genia la novia acá tremendo que esa que grande vengo nuestro vengo lo que van a ser nuestro tremendo tremendo nuestra muerte así que tortuguitas tortuguenes nos despedimos la boda fue cancelada por el simple hecho que necesitan más nivel no sé si no sé no sé si que se querían que se quieren cazar las olas después igual o pero bueno hay que hay que respetar eso pero bueno para mí falta a nivel de como dijo xxj el novio y se acusa que el talento movilante para ello para los novios para el gremio tenemos un gremio abajo la disrupción le voy a dejar lo que va a ser no sé mi nombre guagua ya tiene mi nombre me agrega siempre voy a estar en oscuridad si de madre y entrar al gremio acceder y todo eso así que estamos genialmente bien para el próximo nuevo capítulo vamos a avanzar vamos a avanzar con la serie con la personaje principal de zaira tecuse en este en esta serie imaginadas hasta el novio se están defendiendo con de todo hay disturbio en la afuera de la boda estuvo especialmente bien este capítulo me gustó me hubiera gustado que entremos a la boda pero bueno ahora no te tomamos un tequileta y nos calmamos afuera y estamos todas las piñas y ahí toma toma puño papá ya viste así nos divertimos un poquito afuera de la boda así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortu y nos vemos para el próximo capítulo del filo de mi daga chao eso chau